Música Hace unos días fue el lanzamiento del LG G2 en México y nuestro editor Christopher, que asistió al evento con el resto del equipo se ganó el smartphone que rifaron ese día y aquí lo tenemos para hacer el unboxing básicamente este dispositivo es la versión de lujo en la caja que van a estar ofreciendo en México solamente en contadas unidades evidentemente es un poco más caro el equipo tiene un precio de $12,000 pesos en Telcel, en prepago todavía se desconocen el resto de los precios en los demás operadores pero pues vamos a hacer el unboxing para ver que trae la caja y pues bueno aquí tenemos lo que es el equipo LG G2 viene envuelto obviamente en protecciones los voy a acercar para que lo puedan ver trae estas como micitas aquí en el botón trasero y trae el contorno y la parte delantera protegido con estas micas que ahorita vamos a retirar pero primero vamos a ver que más trae la caja trae este pequeño manual vamos a ver como se saca, aquí está que bueno más que un manual es como un libro que podemos guardar ilustrado sobre el diseño y las funciones especiales que tiene este nuevo smartphone insignia del fabricante surcoreano tenemos por acá una funda que viene integrada en el paquete que básicamente tiene una innovación que es esta pequeña ventana que no recuerden en este momento como se llama pero ya lo veremos en el análisis básicamente lo que hace es que inhabilita toda la pantalla y solamente deja un pequeño recuadro para mostrar información además desde aquí lo podemos operar en el equipo miren así queda más o menos al cerrarlo queda esta pequeña ventana y podemos interactuar con él y bueno tenemos por acá los audífonos Quadbit que es la versión de lujo de los audífonos del LG son audífonos con una calidad bastante por encima del promedio los voy a acercar para que lo puedan ver son unos audífonos con esta parte metálica en la parte trasera y son de los que se insertan traen este cable plano bastante elegante y útil son de los que no se enredan tanto a veces y bueno trae aquí los controles por otro lado tenemos la USB que viene en el paquete que básicamente se abre así y obviamente esta parte de aquí es metal y pues está bastante de lujo la pequeña USB que me parece es de 16 GB ahí lo pueden ver también encontramos este pequeño Land Yard para colocárselo a la USB está también mono y finalmente tenemos los los pequeños gomitas para los audífonos y por acá deben venir el cargador en alguna parte pues no, ¿qué creen? no viene el cargador ¿no estimaron? no, no es cierto lo que pasa es que pues básicamente es como si fuera una iniciativa en la que ya no vienen cargadores para poder eficientar costos y además que pues prácticamente a estas alturas ya todavía no tenemos un cargador micro USB en casa y bueno vamos a ver el equipo más a detalle rápidamente ahí se entendió este equipo básicamente lo primero que tenemos que notar es que no tiene botones en los laterales ni arriba ni abajo y que tiene los botones de volumen en la parte trasera y el botón de volumen aquí supuestamente la teoría es que lo agarramos de esta manera los equipos entonces en la práctica las primeras veces que lo sostenemos en la mano es como de ahí donde está el botón y uno anda haciendo esto pero se acostumbra uno y pues puede que llegue a ser algo un poco práctico con el tiempo pero ahí vamos a bajar la luz esta cosa olvídenla porque no no está ahorita apenas está encendido no se puede actualizar el brillo pero vamos a quitarle las gomitas ¿qué les parece? que yo sé que les gusta ver cómo les quitamos las gomitas estas cosas no se ríe el camarógrafo por favor y bueno aquí tenemos una de las gomitas aquí tenemos otra ahí está tenemos otra gomita por acá y finalmente la de la parte de abajo ahí va eso y bueno aquí también tenemos una pequeña protección en lo que son los botones este dispositivo como pueden ver ahí es un DEV dice DEV not for sale les digo es una edición digamos semi especial que ofrece LG si bien este dispositivo los equipos en venta no van a traer esta leyenda solamente es porque fue el que regaló LG en el evento pero pues como pueden ver tiene un tamaño de pantalla sorprendente de 5 pulgadas que la verdad es que luce bastante bien no les puedo ajustar ahorita la luz para que lo puedan ver realmente a detalle la pantalla pero ahí se pueden dar una idea de lo amplio que es y del tamaño de mi mano es muy cómodo y realmente representa una muy buena competencia en México para el resto de marcas finalmente LG se ha posicionado en el tope de gama y este dispositivo realmente es una muy muy buena oportunidad para el fabricante de encontrar un nicho en el segmento de gama alta esperen pronto el análisis así como las pruebas de grabación y también un análisis completo en texto en poderpda.com recuerden suscribirse a nuestro canal y denle like a nuestros videos esto es pasión móvil ¡Gracias!